Mateo 8, del 23 al 27 Sí, pero siempre sacamos a la luz el pecado del otro Dios arroja el pecado al fondo del mar Pero hay cristianos que tienen el don de ser cristianos buceadores Así lo llamo yo, los cristianos del buceo ¿Sabes por qué? Porque saben ir hasta el fondo del mar de tu vida Para encontrarte tu pecado y mostrarlo a todo el mundo Señoras y señores, el Padre Luis ¡Ah! ¿Saben qué pecado que le encontré? ¿Eh? Miren lo que se habla del pecador este Hay cristianos que les encanta buscar pecados ajenos Incluso en el Evangelio vemos a los apóstoles Que también son presentados con adjetivos No en este Evangelio, sino que te digo en general Hoy estamos viendo a Jesús que sube a la barca Y los discípulos lo siguen Pero en general a los apóstoles también se los presenta con adjetivos Por ejemplo, muchas veces encontramos a Pedro ¿Quién lo negó? A Judas, el traidor María Magdalena, la pecadora Es como que siempre los cristianos ponemos el adjetivo de lo que la persona fue Pero no vemos lo que se transformó esa persona por la gracia de Dios Qué triste, ¿no? Que sería hoy también marcarte con adjetivos Por ejemplo, hoy que digamos Bienvenida a la parroquia, Teresa, la chusma ¡Oh! ¿Qué tal? Bienvenido al movimiento, Marcelo, el lujurioso No, somos de poner adjetivos los cristianos porque andamos buceando Somos buceadores, pero no vemos que Jesús es el Dios de oportunidades Que invita siempre a que lo sigamos Por otro lado aparece la tormenta Todos pasamos tormentas en la vida y siempre los problemas serán más grandes que nosotros Y es por ello que cuando vemos que todo nos sobrepasa, buscamos ahí a Dios Pero es ahí donde vemos que hasta Dios parece estar dormido No te asustés por los problemas que pasás Más bien buscá a Dios y despertálo con tu oración No tengas miedo de buscarlo No tengas miedo de recurrir a Él Y por último, hombre de poca fe No tengas miedo ante los dolores y problemas que debes enfrentar Más bien ten miedo a los sufrimientos que vos elegís Porque es así, todos pasamos pruebas, todos pasamos situaciones que nos atosigan Todos sentimos que Dios está dormido alguna vez Pero son esos momentos de pruebas que marcan un tiempo Como cuando uno pasa una operación Es doloroso, el médico te va a decir hasta incluso Tómate un tiempo de reposo para pasar el dolor Y así pasa con Dios Pero el dolor no se lo puede acortar, para nada Pero al dolor sí lo podés extender Sabés de quién depende, depende de vos Depende de tu decisión Y aquí está la diferencia entre el dolor y el sufrimiento Porque el dolor es todo lo que pasamos Y lo pasamos todos Mientras que el sufrimiento lo pasan algunos Porque es por pura decisión La decisión tuya Sois vos mismo quien extiende ese dolor Que vos tenés que elegir soltarlo Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y hasta el cielo no paramos Porque algo bueno está por venir Y ponerle a las pilas a esta vida Porque Dios siempre te da una oportunidad para seguir Gracias por ver el video Y ya estáis Gracias por ver el video Gracias.